Ahora si te dejo libre Pa' que puedas rehacer tu vida Ya que no pudimos estar juntos Por lo que tú y yo sabemos No niego que voy a llorar Pero ya se me pasará Y no es por falta de amor Tú bien sabes que yo te quiero Y también sé que tú me amas Pero qué le vamos a hacer Esto es cosa del destino Ahora cada quien su camino Ahora que te dejo libre Recuérdame siempre bonito Porque aquí llevas un recuerdo Que nunca lo podrás borrar ¡Gracias! Gracias por ver el video.